El Senado de la República y Corpo San Pedro invitan al gran concierto de la Banda Sinfónica de Vientos del Huila y lanzamiento de la versión 56 del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. El jueves 19 de mayo a las 5 de la tarde desde la Plaza de Bolívar en una transmisión en vivo y en directo para todo el país por Canal Congreso. Evento de Puertas Abiertas. Invita Presidencia del Senado de la República.